Esto es Navidad caballero, a los toros, en Chupao Music Traigo la salsa para tu rechón, tengo contento de grita y de salón Que llegó noche buena y hay que celebrar Olvide su pena mi hermano y venga a bailar Traigo la salsa para tu rechón, tengo contento de grita y de salón Que tendremos de cena, lechoncito asado, hasta el esceno sangre hermano y un buen aguijado Que pa' que tu afrieta coja sabor Esta Navidad, esta Navidad yo quiero gozar Comprar una tequerón para vacilar Comprar una tequerón para vacilar Como a las seis de la tarde, como a las seis de la tarde empezaré a beber Y no pararé señor ya hasta amanecer Y no pararé señor ya hasta amanecer Esta Navidad, esta Navidad yo quiero gozar Comprar una tequerón para vacilar Comprar una tequerón para vacilar Invitaré a mi negrita, invitaré a mi negrita para el vacilón Pa' que disfrute también de mi tequerón Pa' que disfrute también de mi tequerón Ahí ¡A los toros! ¡Esta Navidad yo quiero bebé! Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad yo quiero bebé Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Mi mujer se llama Zayda y siempre se opone a to' Me prohíbe que yo bailen y que tome ron Pero en estas Navidades yo le digo la verdad Que aunque mi Zayda se oponga yo voy a tomar Si Zayda fuera señores, presidente del Senado Aprobaría la ECECA y Navidad sin trago ¿Por qué prohibirle que beba a mi amigo Rabi Cruz? Eso provoca señores tremendo rebu Por eso estas Navidades yo voy a hacer una fiesta Buscaré con mis amigos pa' formar la orquesta Invitaremos a Roberto y a Robert de Andor también Para que canteñe hagan coro hasta amanecer Esta Navidad yo quiero bebé Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad yo quiero bebé Y si es que Zayda se opone, ¿qué le voy a hacer? ¡Sexcelinaron los dos! ¡Ay! Nosotros venimos Por nuestra alegría ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo! ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo! ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo! No me desprecies, mi negra Mi cariño, ven acá Te juro que en este año Nos vamos a querer más ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo! ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo! Señor, te damos las gracias Y hágase tu voluntad Que el Año Nuevo ha llegado Lleno de felicidad ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo! ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo! ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo! ¡Felicidades en Navidad y Año Nuevo!